Bueno, como nos podemos dar cuenta, miren que estamos en una zona seca, una zona árida del departamento de Nariño, este es el famoso cañón del Juanambú. Como ustedes se pueden dar cuenta, miren todo este sector, a pesar de que ya en algunas zonas ha llegado la lluvia, este es como la cara opuesta y miren que fueron unos dos días de lluvia y nuevamente el cielo, o el espacio, como le quieran llamar, la atmósfera se vino, ya se corrieron las nubes, se vino a retornar otra vez azul. Esperemos que esta situación pues no persista porque zonas como esta que es el municipio de Arboleda, esas son las veredas de Arboleda, acá tenemos el puente y hacia acá tenemos el sector de Huesaco, miren que todo esto está seco y el panorama pues parece no mejorar. Nos encontramos con este hermoso paisaje, pero a la vez también es una situación triste, ya que en cualquier momento a veces hay personas que quieren hacer daño y hacen incendios o a veces también la gente que cultiva, que tiene, que quiere digamos como quemar el pasto seco, se le sale de las manos y terminamos pues en incendios como hace un año que se quemó toda esta zona que le estoy indicando, todo esto se quemó, acá en la parte de arriba de esta zona que le llaman la nariz del diablo, miren el caudal del río también se mira muy poquito. No me había dado cuenta que aquí se está construyendo aquí, había mirado que había un restaurante, no sé ahora, pero también están haciendo una piscina y es un bonito lugar porque aquí el clima es muy agradable. Esperemos que todo mejore para esta zona y pues que, como les decía, se evite las quemas o se hacer daño a este ecosistema que de por sí ya es seco, y pues que ya en este año ha tratado de mejorarse. El año pasado asistimos a esta zona de esta curva, acá, a lo que fue la Vuelta de Nariño y eso estaba, aún estaba echando humo, digamos así. Y aquí pues estamos sobre la vía. Bueno, espero sus comentarios y que todo sea lo mejor, que mejore el clima y que tengamos pues... Bueno, espero sus comentarios y que todo sea lo mejor, que mejore el clima y que tengamos pues... El invierno que es tan necesario, todas las zonas, miren allá también, es el municipio de Tablón de Gómez y mira, seco todo. Y hacia San José que estamos cultivos de café, y hacia acá arriba que también es parte del municipio de Arboleda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!